Oigan los pollitos están, ya están vivos acá, estos ya están, ya están ya producidos, ahorita, un ratito, cinco minutos por favor, por favor, a ver, tiene, tiene 23 horas, este tiene 24 horas, estos dos, 24 horas, este, este también tiene que hacer 24, ya, vengan niños para acá, vengan para acá, vengan para acá, a estos les faltan todavía 3 horas porque comen 24, faltan 3 horas por aquí, espérate un ratito, espérate un ratito, niños, acá, 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 acá hay comida, ahí está, ahí está, ya, estas son las producciones de mi incubadora, pues, estoy contento porque están produciendo las gallinitas, aquí me lo puedes apuntar señora, acá está, acá está. Ya, ya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, falta todavía, ya, ahí sí, ya mira. Ahí está, ahí está, ahí está.